¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Hola! ¿Qué tal? Nosotros somos Dorian y Corian y hacemos este mix de canciones para desearles unas felices fiestas patrias. ¡Hola! ¡Felices fiestas patrias! ¡Hola! Todo el mundo se admiró del mal paso que yo di, como no me admiro yo de otros que hacen violencia. Todo el mundo se admiró del mal paso que yo di, como no me admiro yo de otros que hacen violencia. Al fin todo terminará, al fin todo se acabará. La mala huella de tu querer con respirar se acabará. Al fin todo terminará, al fin todo se acabará. La mala huella de tu querer con respirar se acabará. ¡Ese zapateadito! La mala huella de tu querer con respirar. ¿A qué volviste? Ya no te necesito. Puedes marcharte. Ya no me perteneces. Quieres que te perdone. Quieres que te perdone. Dices que no puedes olvidarme. No vas a convencerme. Nunca tuviste sentimientos. Quieres que te perdone. Quieres que te perdone. Quieres que te perdone. Dices que no puedes olvidarme. No vas a convencerme. Nunca tuviste sentimientos. Nunca tuviste sentimientos. castellos. Nunca tuviste sentimientos. Seré eternamente, tuya seré tuya consciente, tú serás mi compañero, tu espíritu está por el Espíritu. Tú serás eternamente, tuya seré tuya consciente, tú serás mi compañero, tu espíritu está por el Espíritu. ¡Gracias por ver el video! ¡Felices Diestas Patrias!